¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo empaque sorpresa. El día de hoy tenemos Jurassic World, las estampas, el álbum de Editorial Panini. Así que no se despeguen porque comenzamos. Y comenzamos con el álbum de Jurassic World, Editorial Panini. Soy Bernardo Méndez y el día de hoy vamos a abrir estas estampas. Vamos a ver el álbum. Y bueno, no estoy solo, el día de hoy está conmigo. Hola, hola. Soy Ricardo Méndez. Y bueno, el día de hoy vamos a abrir esto. Ante la renovada fiebre de dinosaurios, Panini ha hecho algo increíble con el nuevo álbum de Jurassic World, The Fallen Kingdom. Y esto es que tenemos sorpresas con las estampas. Ok, las estampas valen 11 pesos y trae la caja 50 sobres. Entonces ya nomás hagan la matemática y pues vamos a... Y se pueden conseguir en kioscos. Mira, aquí tiene, aquí a ver, le metamos la herramienta unboxeadora, ¿por qué no? Y acá verá el... Ahí está. Esas estampas son más largas que las que acostumbramos tener en... Pero ve el sobre, tiene así como su brillito. ¡Ay, está padrísimo! Sí, y son más largas porque los cromos normalmente son como de la mitad o más chiquitos. Y vamos a darle apertura a este, mira. ¿Sabes cuál me sale? Me sale la 1, ¿no? Ok, pues vamos a abrirlo. Está padre, vean el diseño del empaque. Está padrísimo. Muy bonito el plateado. Y pues vamos a abrir. Y bueno, vamos a enseñarles ahorita el álbum porque está bien padre y tiene unas cosas muy interesantes las estampas. Aquí, por ejemplo, esta que me salió aquí, que es el Triceratops, o el Triceratops. Tiene una cosa bien interesante porque al tacto se siente como arenoso. Obviamente estas son estampas de papel normal. Ese es un poco como el cartoncillo. Pero además, esa estampa hace una gracia maravillosa. Así es. Esta es la que brilla en la oscuridad, ¿no? No sé. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Tenemos nuestro álbum. Es mi álbum y su álbum. Nuestro álbum de Jurassic World. Y entonces aquí tenemos... La primera sorpresa es que justamente la primera estampa dice... Dice, estampa que brilla en la oscuridad. Deja que la luz del sol... Deja que le dé la luz del sol para cargar la tinta invisible y después lleva la estampa a un lugar oscuro para ver cómo brilla la imagen. ¡Chan, chan, chan! A ver, el Triceratops que es la... El número es la... 88, vamos a ver. Vamos... Porque también hay otras tarjetas especiales que trae el álbum. Sí, esta del Triceratops es una de las que brilla en la oscuridad. Y la otra es este, miren. Son estampas en movimiento. Estas. Que vienen con lenticular. Dice, estampas en movimiento, inclina la estampa. O el álbum. Y mira cómo se produce una erupción delante de tus propios ojos. Entonces, tenemos que el álbum, además de que es una enciclopedia, como una guía básica de cada uno de los dinosaurios, podemos ver que la primera, la segunda página de hecho es el Mosasaurio y nos dice qué significa, qué tamaño tenía, cuánto pesaba, qué tipo de dieta tenía y todo esto. Y la época en la que, en la que, en la que, en la que vivió. Sí, viene la historia de los dinosaurios, que viene la historia de Blue, o sea, dice, Velociraptor significa ladrón veloz, tamaño, peso, dieta, época prehistórica. Sabías que cada raptor tiene una personalidad diferente, igual que las personas somos diferentes unas de otras. Y, por ejemplo, este tiene uno, dos, tres que brillan en la oscuridad y uno que tiene movimiento. Aquí está Blue, aquí está el Apatosaurio, el Carnotauro y, obviamente, si sigues moviendo el álbum, que está precioso. Y chan, 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 páginas secretas, nuevo prototipo. Las pistas sugieren que el Doctor Who pudo haber creado otro híbrido de dinosaurio. No voy a decir nada más, pero pudo haber creado al Indoraptor. Está padrísimo. Justamente, acabo de ver otro paquete y este trae otro tipo de estampa. Estas son estampas complementarias. Estos, digamos, son stickers individuales, nada más como para ilustrar. Esto sería el 27AB, que debe ser como la parte del álbum central. Es esta, es la que está como edición de promoción. Mira, debe ser 27. 27AB. Esta, que es como de promoción. Ese es el de Salva a los Dinosaurios. Aquí me salió justamente la 27A y B. Entonces, esta es la 28A, 27A y 27B. Ya me salieron estas, que son esta y estas, que son como parches hippies. Está padrísimo esto. Y también aquí me salió, bueno, además de estampas del halo, me salió una de las estampas con lenticular. ¡Ah, mira qué padre! Padrísimo. Pues vamos a ver cuáles están y pues vamos a abrir unas cinco sobres. Vamos a seguir abriendo más sobres, ¿ok? Y mientras nosotros vamos llenando ya nuestro álbum de Jurassic World, el Fallen Kingdom. ¡Tan, tchan, tchan! ¡Tan, tchan, tchan, tchan! ¡Ah! Y también hay un con holograma, mira. Mira, tiene tres tipos de estampas. Está esta, están estas, están... ¿dónde están las...? Están las... Esta que es este, que brilla en la oscuridad. Y la de movimiento, que es esta. Y esta, esta también veía la oscuridad, pero esta, por ejemplo, ya teníamos un Triceratops por ahí. A ver, aquí está, mira. Este es el, fíjate. Este es el Triceratops, ¿no? Sí. Pero tenemos también la versión esquelética, mira. ¡Oh! ¿Eh? ¿Me acaba de salir? Entonces, vamos a tratar de ver, ver, ver si podemos hacer, replicar el efecto de la luz solar, cargándolas un poco la luz, aunque claro que si apagamos la luz no creo que vean mucho en la... en sus pantallas, pero... Pues mira, ya puse este a cargar un poquito. Vamos a apagar la luz del... de aquí, del estudio, y pues vamos a ver... ¿Qué pasa? A ver, vamos a ver cómo brilla. Cuenta de tres, uno, dos... ¡Wow! ¡Se ve buenísimo! ¡Wow! ¡Oye! ¡Qué padre! ¡Me gustó! ¡Me encantó el álbum! ¡Este es uno de esos álbums que no vas a querer tener guardados! ¡Wow! Entonces aquí seguimos. No, es para pegar en todos lados, en las libretas, en todos los... ¡Wow! A mí me encantaba ponerlos en mi bicicleta. Me gustaba ponerle estampas a mi bicicleta. A mí en los cuadernos de la escuela me gusta ponerlos. ¡Ok! Y bueno, podrán ver, acabo de abrir este sobre, no todos traen este tipo de estampas especiales. Entonces... Lo más padre es que Panini, si compras una caja, casi casi es seguro que llenas el álbum. O, bueno, te faltarían como 30 y ya las puedes pedir en línea en la página de Panini. Y valen 5 pesos y ya... ¡Tres pesos! ¡Tres pesos valen! ¡2.50 de hecho! Y ahí está, ya le estamos bajando. Aquí atrás del álbum dice exactamente cuánto cuesta. Y mientras aquí me salió otra, mira, me salió el... Es... ¿qué? El Gimelok. En su versión caráneo. Sí, dice estampas de 2 pesos con 50 y además el envío. Y ya te lo mandan directamente hasta tu casa, lo cual está padrísimo. De parte de Panini, miren ese. Ok, a ver, uno más y ya. Ahí hay uno y uno más. A ver, al momento nos ha salido solamente un lenticular en todos los ojos que hemos abierto. Este está padre. Está padrísimo. Entonces vamos a darle apertura. ¡Chan, chan, 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 chan! ¡Chan, chan, 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 chan! Y yo no puedo sacarlo. Pues no, no me salió otra especial. Bueno, sí, aquí está el... ¡Oh, mira el T-Rex! ¡Órale, está padre el T-Rex! Vamos a... Para despedir, vamos a buscar todas las... A ver, estas son las que brillan en la oscuridad. Y vamos a cargarlas un segundito para que se vea padre, ¿no? Estas brillan, estas brillan. Estas brillan. Estas dos brillan. ¿Qué más hay por acá? ¡Chan, chan, chan! Esta brilla. Aquí tengo esta del Triceratops. O Triceratops, la vez que cada quien le dice como quiere. Aquí está esta, esta especial. ¿Siempre esa no brilla o sí? No. Pues no, ahorita las voy a poner separadas. ¡Chan, chan, chan, chan! Estas son de las especiales. ¡Chan, chan, chan, chan! Nomás nos salió una de las... Nomás nos salió un lenticular, ¿verdad? Fíjate, en todas las que abrimos solamente hubo un lenticular. Está preciosa. Estas y esas, mía, qué bonitas están. Eso sí, cada álbum Panini tiene unas estampas que dices, wow, cuando crees que están mejor la del álbum anterior, no, siempre sacan algo nuevo. Ok, entonces vamos a poner el álbum aquí, vamos a poner tu álbum acá. ¡Chan, chan, chan, chan! Y vamos a poner estos acá. Para que, pues, ahorita brillen. Pues es la idea. ¿Ya? ¿No, no, no encontré esta otra? No, pero sí encontré una repetida, mira. Como se le han repetido. Ok, bueno, entonces vamos a bajar la cámara. Y, bueno, pues, nos despedimos. Gracias por acompañarnos. Iremos llenando poco a poco el álbum de Jurassic World Fallen Kingdom, que ya está a la venta en todos lados. Es de Panini. Lo puedes encontrar en puestos de periódicos, lo puedes encontrar en... Tienes de autoservicio. Tienes de autoservicio. De conveniencia. En Sanborns, departamentales en algunas. Ahora sí, y en los puntos Panini, inclusive en la página en línea de Editorial Panini, puedes comprar los álbumes y las estampas. Y después el intercambio. Así que estén muy atentos para intercambiar estampas con nosotros. Nos vemos en la próxima. Soy Bernardo Méndez. Soy Bernardo Méndez. Gracias por acompañarnos. Y bienvenidos al mundo de Jurassic World. Adiós. Gracias por ver el video.